¿Cómo colocar el acento gráfico o tilde en español? Por profe de L.es Lo primero que tienes que hacer es separar por sílabas. Por ejemplo, mesa, botella, campaña. ¿En la palabra hay dos o más vocales juntas? ¿Océano? ¿Sonreía? Recuerda que la H no se lee. ¿Búo? ¿Ahora? ¿Son vocales débiles y fuertes? ¿Son vocales fuertes? ¿Son vocales débiles? ¿La intensidad está en la vocal débil? Por ejemplo, piano, tiene la intensidad en la vocal A. ¿Había? Tiene la intensidad en la vocal I. Si la intensidad está en la vocal débil, escribimos la tilde en la vocal débil. Por ejemplo, había. El grupo vocálico IA forma dos sílabas. Al formar dos sílabas, es un yato. Si la intensidad está en la vocal fuerte, forman una sílaba. Al formar una sílaba, es un diptongo. Si son dos vocales fuertes, forman dos sílabas. Si son dos vocales débiles, forman una sílaba. Al formar una sílaba, es un diptongo. Para poder continuar, recuerda tener separadas todas las sílabas. Bien, ahora comprobamos si tiene tilde diacrítica. Es decir, una tilde que se coloca en dos palabras que son iguales con el fin de diferenciarlas. ¿Es una de estas palabras? Monosílabos diacríticos. Té, sustantivo, yo bebo un té. Tú, pronombre, tú juegas. O, un pronombre interrogativo o exclamativo. ¿Qué, quién, cómo, cuál, cuándo, cuánto, cuán, dónde o adónde? Por ejemplo, ¿qué quieres? Si es una de estas palabras, colocamos tilde para diferenciar. Por ejemplo, el gato negro no lleva tilde. Él juega bien, sí que lleva tilde porque es un pronombre. ¿Qué dices? Sí que lleva tilde porque es interrogativo. Que eres guapo no lleva tilde. Entonces, ¿es un monosílabo? Monosílabos son palabras de una sílaba. Como por ejemplo, pan, es, fui, son, cien, cruel, mis, fiel, a, etc. Si es un monosílabo, no tiene tilde. Si no es un monosílabo, entonces, ¿cuál es la sílaba fuerte o tónica? Puede ser público, público o publicó. Si la sílaba fuerte es la antepenúltima o anteriores, se llaman palabras esdrújulas. Público. Todas las palabras esdrújulas tienen tilde. Como por ejemplo, matemáticas, océano, sílaba. Excepto si es un adverbio terminado en mente que proviene de un adjetivo que no se tilda. Por ejemplo, lento no tiene tilde. Por tanto, lentamente tampoco tiene tilde. La sílaba fuerte es la penúltima. Son las llamadas llanas. Público. Las llanas tienen tilde si la palabra no termina en n, s o vocal. Por ejemplo, azúcar no termina en n, s o vocal. Termina en r y por eso tiene tilde. Cáliz, cárcel, cómic, inmóvil son otras palabras llanas que tienen tilde. Cuidado, si hay otra consonante al lado de la n, s final, sí que escribimos tilde. Por ejemplo, bíceps o cómics. La sílaba fuerte es la última. Son las palabras agudas. Publicó. Se escribe tilde si la palabra termina en n, s o vocal. Como por ejemplo, café, sofá, canción, cortés. Cuidado, si hay otra consonante al lado de la n, s final, no escribimos tilde. Por ejemplo, robots, tic-tacs. Completa las actividades en profedl.es. También puedes mirar estos otros vídeos. Eso es todo. Gracias. Más materiales en profedl.es. Más materiales en profedibilidad. Más materiales en profed Pak東ihisti. Más materiales en profed searching. Más materiales en profedía.